Y ahora nos encontramos en el celebre Vicente y desde que acá vamos a estar transmitiendo nuestro programa de Hacando con Haccos y como saben ustedes es un programa que nos está llevando a diferentes lugares de lo único tanto dentro de Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica y ahora me voy a partir rodeada con mucha atendida positiva porque se forman muchos actores, actrices, modelos, cantantes, escritores, bueno aquí hay de todo pero lo más lindo y el público, véanlo. Cada vez, cada vez que lo veo pasar, mi corazón se enloquece y empieza a palpitar. Y se emociona, la corra suena y empieza a cantar, me canta así, así, así. Cada vez, cada vez que lo veo pasar, me tiemblan hasta las tierras y el corazón se enloquece. Te emociona, te emociona, ya no razona y empieza a cantar, me canta así, así, así. La agencia de viajes con más de 26 años llevan a nuestros clientes. ¡Suscríbete al canal! 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 Claro que sí. A ver, y nosotros, tú te vas por allá a cantar de Juan Gabriel, pero nosotros nos vamos hasta El Salvador a ver este video. Disfrútenla. Un ratito para todos mis clientes de El Salvador, qué belleza. Claro que sí. Pero me encanta, me encanta la pupusas. Un beso, un gusto para toda mi gente salvadoreña. La amo porque es la gente que más me ha apoyado en mi carrera. Soy imitador, cantante, actor y un halago, un beso para todos los salvadoreños. Claro que sí, disfruten de este video. Viaje contigo y de verdad, estamos seguros que este vuelo a usted le va a encantar. Y este ambiente que se está viviendo acá detrás de los escenarios, bueno, se contagia mucho. Y aquí estoy con estas chicas guapísimas que estuvieron, pues modelando, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? Pues la verdad, muy emocionada y pues menos tal que todo salió bien, así como lo habíamos planeado. Espero les haya gustado. Claro que sí. Bueno, entre chicas y madres y de todo, ¿verdad? Mucho apoyo, mucho apoyo. La hiciste la noche, mil felicitaciones. Ay, qué linda. De todo, cariño, congratulations. Gracias, mi amor. Bueno, tuvimos la oportunidad de cantar en escenario, pero ahorita estamos haciendo esta entrevista y nos vamos a ir, ¿hasta dónde? Hasta Guatemala. Hasta Guatemala, pero a ver, ¿qué le dices tú también a los que nos están mirando? Allá, a Guadalajara, Jalisco. Bueno, y es así como llegamos al final de nuestro programa, desde acá, desde el Celebrity Center, donde se le ha dado apoyo a todo el talento latinoamericano. Recuerden nuestro programa todos los sábados a partir de las siete y media de la noche. Buscar...